Deseo, deseo, el cuento que hoy te traigo es una preciosa historia de un pequeño niño que nos muestra sus deseos, es decir, aquellas cosas que pide para sus familiares y para sus seres más queridos. De esta manera les desea a través de una rima muy sencilla y muy clara sus mejores deseos. Así es un libro especial para regalar. Gracias.